... Primero, como hacemos siempre, estar cerca de los productores, ¿no? Estar en los lugares donde se produce, escuchando, viendo lo que necesitan. Tuvimos una finca de Río Alara, muy buena de cerezas, también en su planta de empaque. La verdad que la tecnología que utilizan ahí de riego, con las variedades, la forma de empaque, los tiempos y la manera que se empaca la fruta para que llegue a los destinos que están más alejados, que generalmente se llega por barco. O sea que vimos todo el proceso para que en este caso las cerezas lleguen en perfecto estado de calidad a los mercados más exigentes. Y eso, como vimos, da empleo en esta zona, un empleo de calidad, tanto en lo que es la manutención de las fincas a la hora de la cosecha o de levantar la fruta, como también en el tratamiento que hay que darle durante el año. A la semana que terminó la cosecha, se empiezan con las labores de poda y preparar las plantas y de fertilización para tener una buena cosecha el año siguiente. O sea que trabajo todo el año. Para mí es muy importante, no solamente como empresario, sino como productor de cerezas argentino y como argentino, o sea estos logros que abren el mercado, que abren nuevas oportunidades, que abren nuevos horizontes, para mí es muy importante. No solamente por la calidad de cerezas que podemos abastecer al mundo, sino por lo que genera en cuestión a mano de obra, a trabajo, a trabajo genuino. Por otro lado, estamos acá en el Iscamén, en este lugar increíble, este laboratorio, donde se producen ni más ni menos que insectos estériles, moscas, para combatir la mosca de los frutos, no solamente en esta región, sino que también se puede extender, o ya de hecho se está haciendo en el valle, donde están las peras y manzanas, y también se puede llevar esta tecnología al litoral y al NOA, a la zona de los limones y a la zona de las mandarinas y naranjas. ¡Gracias!